que están en manos de verdaderos asesinos. Mire las condiciones de vida de estos cubanos y dígame si a usted lo han obligado a vivir 65 años así. Dígame si a quien te tiene viviendo así le puede importar que tú mueras dignamente. Mira para acá. Tú vives malísimamente mal como vivo yo. Yo estoy cansada de vivir aquí en la miseria de pinga esta, sin ningún tipo de necesidad. Teniendo una casa aprobada a nombre mío y mi familia. Y no me han dado ni pinga. Ya estoy cansada para la pinga ya. Ya me boté ya. Ya soy música poeta y loca. Y esto que es a los canales que tiene que llegar. Mira tengo mis papeles de casa. Del consejo de estado y de todo. Es de casa. Y miren el tareco donde yo vivo. Mira. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos dijeron que ellos no tenían casa para darme. Entonces me dejaron aquí engañándome que me iban a dar un crédito abierto. Crédito abierto que yo nunca he visto. Que no me han dado. Y mira como vivo. Mira la intemperie. Mira. Mira para que vean que no es cuento. Por eso yo quiero que esta gente de la red me ayuden a mí. Para que vean que no es mentira. ¿Eh? Somos un caso. Máxima gravedad social. Y no nos dan ni pinga. No nos ayudan en nada. Todos los míos del expediente me lo han cogido. Aquí en Bollero. Todos los descarados de Bollero. Todo el cuadro de Bollero. Porque todos son unos descarados. Empezando por el abogado de vivienda. Por Lucy la de Fonda Habitacional de la Vivienda. ¿Eh? Por Omar. El descarado que tiene que ver con los materiales ahí del gobierno. Por él me quedé tremendo descarado. Que dejó tremenda candela y me dejó a mí aquí. Porque siempre me dijo que no tenía casa. ¿Eh? Diciendo que tenía. Que me iban a dar una casa. Que está escrita en papel y todo. Y no me han dado ni pinga. Vivo malísimamente mal. Y yo estoy cansada de esta pinga. Yo no tengo necesidad de vivir así. Yo no tengo necesidad de vivir así. Porque a mí se me aprobó una casa. ¿Eh? Una casa adecuada. ¿Eh? Para que yo y mi familia pudiéramos curarnos. Y tener buena salud. Para que la vida de nosotros cambiara. Y no ha cambiado nada. Lo que estamos es peor. No. Mi esposo es infartado. Operaba el corazón. Se va a morir, señor. Y con la cingacha que era que no darnos no alcanza ni pinga para vivir. Nos estamos muriendo de hambre. ¿Eh? Mi esposo tiene que estar viviendo en los latones de basura. Que lo conoce todo el mundo aquí. Que todo el mundo sabe la historia de nosotros. ¿Eh? En los latones de basura recogiendo lata para poder sobrevivir. Y eso no le alcanza para nada. ¿Eh? Tuve que sacar a mi hija del pre. Porque no tenemos dinero ni nada para darle a mi hija. Porque yo también estoy enferma. Somos una familia enferma de máxima gravedad. Somos caso social de máxima gravedad. Y nadie atiende esto. Nadie atiende esto. Dice ella, somos máxima gravedad. Señora, todos los cubanos de a pie están en gravedad extrema. ¡Gracias! ¡Gracias!